Hola, soy Felipe el Hermoso. ¡Cierto! Hola, yo soy Juana la Loca. ¡Puto nula zapatiti! Soy la princesa del boli. Yo soy Felipe II. ¿Sigue teniendo la cota? Sí, aquí está. ¿Y por qué me la pregunta? Soy Juan de Austrias. Y como no se vayan, voy a acabar a Austrias con todo el mundo. ¿Y usted por qué hace la mili en Alemania? Pues porque soy Carlos I en España. Y Quinto en Alemania. Hola, yo soy Doña Elvira. Y yo, Doña Sol. Yo soy hija del mío Cid. Y yo tampoco... ¿Y yo? Ah, es que yo no soy hija del mío Cid. Claro, hija, tú también eres hija de este. ¿Cómo dices? ¿Del mío? Es como si fuera el tuyo. Es una cosa que históricamente se dice, hija del mío Cid. Ah, es un decir, pero es un mal hablar. Porque no es tuyo ni mío, es nuestro Cid. Pero ya estamos con ello. Ay, de verdad. Mira Camila, no te aguanto más. O se vaya una hermana más tonta que tengo. ¿Qué es esto? Estamos en Parque Jurásico. ¡Ay, si es un levantao! ¡Ay, qué mayor somos! ¡Que me caigo todo! Llora como mujer. Lo que no has con... ...Momoro... ...eso... ...en una hora. Si es que... ¡Es que... ¡Momoro no me llora la mora! ¡Momoro! 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 Yo soy Napoleón. Voy a... Aparte. Soy... ...Santa Teresa Campos. Yo digo... ...Santa Teresa de... ¡Ah, sí! Jesús. Hola. Yo soy San Francisco de... ¡Ay, sí! ¡Jesús! ¡Ya voy! ¡Ay! ¡Ay, qué ganas te vas de llegar! ¡Hola! Soy Cristóbal. ¡Colón! 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 ¡Yo soy María! ¡Nadalena! ¡Hola! ¡Yo soy Rómulo! ¡Y yo remo! ¡O sea! ¡Yo soy Rómulo! ¡Y yo remo! Rómulo. ¡Yo soy Cici Emperatriz! ¡Cici! ¡A la vez que por ahí! ¡Cici Emperatriz! Ya te digo, y mañana me caso, mañana me caso, soltera, ya no me quedo, no, no, no.